Hora de partir Muy lejos de aquí La gente se abraza, se siente el miedo latir Palabras de amor Que el viento llegó Cuantos sueños rotos antes de que salga el sol Algunos no volverán a sus casas contemplar Sus padres, novias y amigos no los verán nunca más Escucho una voz Susurrando amor Un sueño de esperanza de un joven corazón Cuando salga el sol Y sienta su calor Volveré Aquí donde hoy te desee Cuando salga el sol Y fue junto a mí Sin nada de ti Callado sufriendo a punto de combatir Y todo empezó Y escuché su voz Que bajo una espada se apagó Al final le busqué Y enseguida le encontré Con un aliento de vida agarrado a su piel Me he ido jurar Me he ido jurar Que volvería atrás Y que aquellas palabras no debía olvidar Cuando salga el sol Y sienta su calor Y sienta su calor Dile que Con ella no podré volver Cuando salga el sol ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!